Bueno, nada más informarles, el Servicio de Salud Pública es prioridad. Es un compromiso que tenemos de mejorar como nunca todo lo relacionado con los servicios de salud, garantizar el derecho del pueblo a la salud, a todos los mexicanos. Que cualquier mexicano que se enferme, sin importar su condición económica, social, pueda ser atendido en un centro de salud, en un hospital, que sea atendido por buenos médicos, por especialistas, que le puedan hacer todos los estudios, que lo puedan intervenir quirúrgicamente, que tenga todos los medicamentos, que lo curen y que no pague nada, todo gratuito, porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo, igual que la educación. El que tiene para pagar un médico privado, una clínica privada, como el que tiene para pagar una colegiatura, lo puede hacer, está en su derecho. No estamos en contra de eso. Pero el Estado, con dimensión social, el Estado de bienestar, está obligado a garantizar la atención médica de manera gratuita, para todos. Lo mismo la educación pública en todos los niveles de escolaridad. Eso debe de quedar muy claro. Y estamos avanzando para que no sea nada más un principio o que sea un mandato constitucional convertido en letra muerta, porque se puede tener el derecho, pero se va a un centro de salud, a un hospital y no hay médico, no hay medicinas. No es lo teórico, es lo práctico. Hechos, no palabras. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora que ya pasó lo más difícil, primero enfrentamos la peste de la corrupción. La peste de la corrupción. La pandemia más terrible. Y luego la pandemia del COVID. Y ahora estamos levantando todo el sistema de salud. Y el compromiso es dejarlo de pie y funcionando adecuadamente. Vamos a estarles informando a ustedes, desde luego a todos los mexicanos. En el caso del sistema IMSS-Bienestar, que es para la población que no tiene seguridad social, población abierta, más de 50 millones de personas, de mexicanos. Vamos a estar informando cada 15 días, los martes. Y también martes, pero cada mes, el avance en el rescate del Issste. Para que le demos seguimiento y entre todos vayamos viendo cómo se avanza. Porque en el caso del IMSS-Bienestar, estamos informando de 15 estados, 18, 18. Y estamos pensando que mínimo vamos a llegar a 24 este año. Porque hay estados, gobiernos estatales, que no están de acuerdo en la federalización del sistema de salud. Y quieren continuar con el sistema anterior. Como esto es voluntario, vamos a seguir avanzando con estos 24 estados que ya los gobernadores han confirmado. Están de acuerdo en unirnos, federalizar todos los servicios de salud. Y poco a poco vamos a ir avanzando hasta decir, ya tenemos completo el sistema de IMSS-Bienestar en 24 estados como una primera etapa. Y lo del Issste, que también lleva su tiempo. No solo por la construcción de los hospitales, lo del abasto de medicamentos va bien. También la contratación de los médicos, la compra de los equipos. Lo que está costando más trabajo es integrar todo lo que tiene que ver con los servicios. Porque se había desmembrado, estaba privatizado por cachitos, por partes. Y ahora se tiene que volver de nuevo público. Entonces, esas subcontrataciones que se hicieron en laboratorios, les decía yo que hay contratos hasta para ambulancias que no son del Issste, sino que son contratadas. Y así muchísimos servicios. Entonces, todo eso se está recuperando. Se habla de nacionalizar al Issste. Es volver a hacer público lo público. Y eso lleva tiempo, porque echó raíces, como muchas otras cosas. Ahora que se están queriendo recuperar los equipos o adquirir equipos que sean del Issste, los equipos rentados, se los llevan, y hasta las conexiones. Estas también, los cables, también eran de nosotros. Entonces, ese proceso de reintegración del Issste, de hacerlo público, público, pues lleva su tiempo, pero ahí vamos avanzando y les vamos a estar informando. Yo creo que para la próxima sería bueno que se incluyera este sistema que se usaba y lo que estamos haciendo, servicios integrales y subrogados. O sea, cómo era y qué se está haciendo para que ahora se recuperen estos servicios. Muy bien. Pues vamos. Adelante, vamos por acá. Adelante. Adelante. Adelante.